Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día, Ojalá. Muy buenos días, dominicanas y dominicanos. Buenas noticias, algunas de ellas asociadas o relacionadas con el hecho de que el día de ayer, día feriado, a propósito de celebrarse el Día de la Virgen de la Altagracia, pues concluyó sin grandes cosas que lamentar o pérdidas que lamentar. Y esto, bueno, pues, se corresponde o agrega algo más al buen estado de ánimo que vive la nación y que tiene la nación. A propósito de anuncios tan interesantes como el hecho de que el Fondo Monetario Internacional acaba de emitir un informe en el que fija la idea para no, temprano en la mañana, hablar de datos y de cifras y de tasas, de que la economía dominicana va bien, va bien. Cosa que se pone, además, o se refleja en la posibilidad que ha tenido el gobierno, que ha tenido el Estado Dominicano, de colocar, en el día de ayer, haciendo historia por demás, a través de la gestión del equipo que preside el ministro de Hacienda, de colocar 2.600 o 1.500 millones de dólares en bonos. Que algunos propagandistas podrán intentar, a propósito de esto, engañar a una parte de la población, pretender asumir o dejar o sembrar la idea de que con esto lo que se hace es agregar o aumentar la deuda externa del país. Cosa absolutamente falsa, no tiene una cosa que ver necesariamente con la otra, todo lo contrario. Lo que se ha logrado, a propósito de esta colocación, es la de disminuir, con respecto a otras negociaciones en ese sentido, anteriores, disminuir la tasa de interés. Una relación interesante es que la oferta, o las ofertas que se recibieron en esta transacción, pues son de 5.000, 6.000 millones de dólares, y el país colocó lo que debía colocar en negociaciones a 10 años y a 30 años. ambas con tasas de interés muy por debajo de las que se habían colocado, con las que se habían colocado bonos anteriormente. Eso es el reflejo de que la economía va bien y de que la proyección que se hace, no solo de su crecimiento, porque en general podría decirse que al igual que el resto de los países latinoamericanos, en algún momento que han tenido altos crecimientos, han tenido luego, si no de crecimiento, han reducido la tasa de esta. Pero se dice que a propósito de una serie de factores globales, y esto se ha puesto de manifiesto en el foro de Davos, también realizándose recientemente, en el sentido de que América Latina podría haber reducido de manera importante ese ritmo de crecimiento que ha mantenido hasta ahora. De manera que no se trata solo de que el país pueda crecer un poco más o un poco menos, sino que en la tendencia, en la perspectiva que hay del manejo, tanto macro como micro, de la economía dominicana, se puede suponer, se puede planear de cara al futuro. Se puede decir, y esto tiene que ver más que nada con los capitales, no precisamente con capitales golondrinos o con capitales de especulación financiera internacional, no los capitales que se mueven, que se desplazan de áreas de la producción o de servicios a otras áreas, a otros países, a otros destinos para la inversión. Entonces, se puede planear. Y importante el tema de la confianza de cara a esto, a planear el futuro. Y es que también las familias pueden planear. Cuando usted tiene certeza de que en los próximos años el país no se verá abocado a una crisis, digamos, inflacionaria o de pérdida del valor de la moneda, o que no, en términos políticos, institucionales, no se prevén situaciones que pongan en peligro la estabilidad, entonces usted puede decir, bueno, si mi salario es estable, si la inflación es estable, si el valor de la moneda es estable, si el país sigue creciendo, si habrá oportunidades de empleo o de movilidad laboral en general, entonces usted puede decir, bueno, me voy a endeudar, ya sea para adquirir una vivienda, ya sea para adquirir un vehículo, ya sea para enviar sus hijos a las universidades, cubrir, por lo tanto, la matrícula universitaria de su formación, cada vez más costosa, de manera que usted también puede planificar su vida, es decir, la de la familia, porque si esto no fuese así abajo, no podría hablarse de esto en la totalidad, arriba, en todas partes, la estabilidad que exhibe, gracias a la recuperación económica, gracias a la recuperación de los principios fundamentales para que haya estabilidad y seguridad, deviene de esa capacidad que tuvo el presidente Danilo Medina, de recibir una economía con un importante déficit que hubo de desmontarse a propósito de un manejo austero, frugal, ético y moral de los recursos nacionales y de la eficientización del gasto público a través de la transparencia, del cumplimiento a la ley y a través de la participación de todos los sectores que tienen que ver con esto de la calidad del gasto público. Y en cuestión de dos años, todos esos nubarrones que estaban encima del país se fueron desvaneciendo hasta el punto de que seguimos aumentando significativamente el turismo como fuente y como locomotora de la economía nacional. Y seguimos dando muestras de la posibilidad de gobernar a partir del respeto a la nación, al pueblo dominicano, del manejo no solo austero, sino eficiente de la administración pública y del gasto público. Esto se refleja necesariamente entonces, esta estabilidad, este crecimiento, esta confianza, estas posibilidades que se abren a partir de la existencia de estas condiciones, se reflejan en una gran noticia con la que concluyo este comentario hoy, que está referida al hecho de que el 75% de los pobres de este país en este año quedarán cubiertos a través de la cobertura que brinda Senasa, tanto en lo que tiene que ver con el régimen contributivo como con el régimen subsidiado. Esto quiere decir que alrededor de 3.5 millones de dominicanos, me atrevería a acercarme a la tercera parte de la población dominicana, está efectivamente cubierta a partir del compromiso que hiciera el presidente de la república desde el primer día de su mandato, en el sentido de que iba al final de su mandato a darle cobertura de salud a prácticamente todos los dominicanos. Y así ha sido. Y todo se enlaza al 911, el fortalecimiento del sistema de emergencias y atención a estas, la inversión que se hace en el sector salud con la reparación, construcción de alrededor de 60 hospitales, el gran salto que se dio en materia de abastecimiento de medicamentos que le ha permitido garantizar estos medicamentos a muy bajo costo a todo el que los necesite y en definitiva abastecer todo el sistema sanitario y hospitalario del país. Haciendo frente a situaciones como la de la chikungunya que cayó y nadie sabe todavía un poco de dónde y que hubo que enfrentarla y haciendo frente a otros riesgos que siempre estaban ahí como el del cólera y demás epidemias. Pues bien, estas noticias son noticias que en el 22 de enero un día después de celebrar el día de la Alta Gracia pues por igual nos llenan de satisfacción, de orgullo, de optimismo. De optimismo para prepararnos también para la celebración colectiva de todos estos motivos de alegría. Para prepararnos para el carnaval o como deberíamos poder ya decir hoy los carnavales dominicanos y para prepararnos para la celebración de el mes de la patria como es de costumbre. Naturalmente pasando por el 26 de enero día del nacimiento de nuestro patricio fundador de la patria el señor Juan Pablo Duarte y Díez. Finalmente hoy les invito a seguir con nosotros aquí en Ojalá nuestro director Ramón Tejeda Riz pues conversará para todos ustedes con Francisco del Valle quien es el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. Esto esto tiene que ver también con una política de promoción de nuestras comunidades de nuestros productores y de la asociatividad como una pieza clave de toda la estrategia. Por lo tanto ellos también estarán conversando con productores de lechosas de Neiva representados por el señor Franklin Báez. Esto será luego de ver este otro motivo de alegría este este video que como de costumbre tenemos para todos ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!